Hola que tal, vamos ya con las revistas del mes de octubre Empezamos con la revista Glamour Viene cada dos meses y este mes nos toca Glamour Viene así, yo he cogido el tamaño grande El tamaño pequeño también está muy bien Cuesta 2,50 y viene con una crema para la cara de Queshi Yo no la he cogido porque ya la tengo Porque a veces los regalos se repiten de unas revistas a otras Y he cogido que viene con la grande Viene con labiales de Mina Yo he cogido estos, os he iré poniendo alguna foto Que tenían así varios, verían varios tonos De labial de barra, tenían uno que era de estos líquidos Efecto vinilo Pero yo he cogido este, el típico de barra Es el tono 203 De Mina Voy a ponerlo aquí Es un tono así, es un tono, parece como un brillo con color Porque no es muy potente el tono que deja en la piel Aquí ya nos dice que es un tono shine Cuesta la revista 3,95 Ha empezado otra vez a venir, supongo que ya es de cara a navidad Porque el mes pasado las revistas, por lo menos las que yo compré No traían ni una muestra, ni traían nada de nada Esta, alguna trae Este doble serum Que este es para los ojos, es un contorno de ojos Que es con cúrcuma Y bueno, de Clarins Una muestra también de esta crema Dice L'Elif de Chanel Y una colonia De estas, un pa' que huelas así Pero por lo menos es más cómodo La revista Glamour no anuncia regalo Este es el regalo de suscripción A la revista Glamour Muchas veces esta suscripción Cuando ponen el regalo de la Beastbox Suele volar rápido O sea, que si os interesa Más o menos ir rápido por ella Porque suele agotarse enseguida Suscríbete Dice, de regalo de bienvenida con tu suscripción Un año de Beastbox Cada mes en tu casa Recibirás una selección de 5 productos De marcas reconocidas Y firmas emergentes Podrás descubrir Productos de cuidado facial, corporal Capilar y maquillaje Dice, descubre y tal Lo que te ven este mes Si te pones en la página de Beastbox Consigue aquí un año de Glamour En casa por 15,80 Este es el código QR que pone Como que hay que seguir el enlace Y si os interesa No tardéis en ir a mirarlo Porque suelen Yo generalmente cuando ha salido alguna vez Enseguida me habéis dicho Pues ya no habían O ponen pocas cantidades O se agotan enseguida Un poquito Para que veáis Más o menos como es la La revista Bueno, la revista Glamour Casi todo es moda Moda y algo así de maquillaje O de productos de cosmética Que te puedan venir En algún artículo Pero casi todo es Moda Y más bien ahora El cambio de armario De temporada Luego tengo la revista Woman Woman he cogido la grande No estaba muy convencida De cogerla Porque viene De regalo Con estas mascarillas Que son De la talla S Para niño pequeño Mirándolas también He pensado Mi hija tiene la cara Así muy pequeñita Y a lo mejor a mi hija Le están bien Porque a veces Las mascarillas normales Le están muy grandotas Y a lo mejor a ella Le están bien Pero claro La decoración Tampoco es que sea Muy Muy bonita Eran así todas Por lo menos Las que había en mi kiosco Eran así Mascarillas higiénicas Reutilizables Vienen dos 25 lavados Así es con Goma elástica Viene también Con una tira De estas metálicas Ajustable a la nariz No me lo voy a acercar mucho Porque Para no mancharla Con el labial Pero bueno No es muy pequeña Y es que al ver Que chita Y talla S Pensado Y esto Es para niños Y no Y bueno A lo mejor para mi hija Que tiene la carita pequeña Pero sí que Sí que da Para Aunque tengas La carita más gorda Como yo Sí que da bien Viene con esto Y viene también Con este Labial De Salern A ver si ahí se ve bien Y entonces Pone Doble regalo Barra de labios De Salern Cosmetics Mascarillas Reutilizables Suavinex Que son dos unidades Y nos costará 4,99 Este sí que no se va a ir Solo con un papel Le atiñe Bastante Lo que es la piel Y cubre un montón La revista Woman Esta es la portada Venía también la pequeña Pero la pequeña Venía con un regalo Que las que os pueda interesar Está bien Porque es un cepillo De los de térmics Redondo Para alisarte el pelo Que venía en amarillo Y en rosa Viene también Con esta muestra Del contorno de ojos Nobre ser un declarín Regalo para el mes que viene Que Woman Sí que lo anuncia Y además lo anuncia En toda una página Porque a veces Se lo anuncian En sitios tan pequeñitos Y como pasa en la revista No te das ni cuenta Que te estaba poniendo El regalo En ese trozo Entonces Nada Tenemos toda una página Con el regalo Para el mes que viene Máscara de pestañas Estas son Mini tallas Pero mini tallas Que te duran A mi por lo menos Yo cuando Generalmente Todas me duran Mucho tiempo O sea que Salen a cuenta El cogerlas Con la revista Porque Generalmente En Sephora Y tal Te cuestan 10-12 euros Estas mini tallas Y la verdad Es que duran tiempo Dice De regalo Con el próximo Número de Woman La revista Dice Con la revista De noviembre Vas a abrir Muy bien Los ojos Dice Llévate a casa Una De las dos Máscaras de pestañas Más famosas De Benefit De regalo De suscripción Tenemos este lote De productos De Montivelo Dice que está Valorado En más de 95 euros Y tenemos Dos Los dos rosas Son para el pelo Y este producto Que es Para el cuidado De la piel Pues mire Con bastante contenido Está Ya tenemos Más artículos Así para leer Si nos interesa Algún tema De los que trate Y sobre todo También es Moda Pero bueno Tiene bastantes Artículos Para leer Hemos cogido La revista En El venía La grande Con la Eldeco Y con un Frasquito Una cosa Como una petaca Que estaba bien Que ponía Que era Con gel hidroalcohólico Yo de gel hidroalcohólico Tengo los de Mercy Handy Tengo además Que eran unos cuantos Y luego Cuando se han acabado Los he ido rellenando Con el gel hidroalcohólico De un bote grande Que también tenía Entonces bueno He cogido la pequeña Que viene sin nada Mira que a mi me gusta La Elde Pocket Los regalos que trae Pero esta venía sin El de la grande No me ha gustado Y el de la pequeña Nada La revista Pocket Cuesta un euro con cincuenta Viene sin regalo Por lo menos Me piquiosco Que yo supongo Que serán todos Viene con una muestra Que las Pocket Generalmente no traen muestras Pero aquí Pues has dicho Pues para todas las revistas Supongo que vendrá Y es una muestra De un concentrado De colágeno De Amwell Es muy buena marca Y es una marca De las que no son Excesivamente caras Y tienen muy buen resultado Y luego la revista L De suscripción Nos dice que de regalo Con la suscripción Serían estos dos productos De Anubis Que dice que están valorados En ciento dos euros Pero la suscripción Nos costará cincuenta y cuatro euros Viene bastante gordita La verdad es que vienen Bastante llenas las revistas No son revistas Con poco contenido Te puede gustar más O te puede gustar menos Pero vienen Bastante Con bastante contenido Vamos a ver mucha moda También mucha moda De la que también ya vimos En las revistas del mes pasado Luego le he cogido La revista Bazar Harper Entonces viene con un regalo Un regalo de belleza Este producto Lo he cogido también Porque me ha llamado la atención Que pone Manteca de limpieza Que es un limpiador Este color Quiere decir que es nutritivo Pero lo encontraremos En cuatro diferentes La revista también Nos va a costar Cuatro con noventa y nueve Pues nos viene En vez de una chica Nos viene un chico Muy famoso El Tangana C Tangana No sé qué quiere decir La C Porque es demasiado Que me suele Tangana Porque a mí la música De esa gente Es que a mí me parece Todo igual No sé Veo a las chicas Que cantan igual Y los chicos También cantan igual Y además que no No es una música Que me guste Pero bueno Es C Tangana Y bueno Sale posando Ropa Nos viene esta muestra También de un maquillaje De Clarín Everlasting De regalo De suscripción Serían todos Esos productos De la marca Queshi Valorado En 123 euros Dice 10 números Que no son 12 Sino 10 números Nos costarían 45 euros Y aquí también Tenemos al chico Por si alguna Sé que a muchas chicas Os va a gustar Porque a mi hija Por ejemplo Pues no que le guste Físicamente Sino que le gusta El cantante La música El rollo Que tienen Bueno Pues son los cantantes Un poco más de moda Tiene así un poco Una entrevista Y posando un poco De ropa Hemos cogido La revista Cosmopolitas Y he cogido La pequeña He cogido esta Por 1,99 euros Os dice Que es una bolsa Una bolsa De esas de compra Reutilizable Y que hay muchos Muchos estampados Yo he cogido este Os iré dejando Los que yo he visto Que en mi kiosco Como poco Habían 6 Y este sería 7 Habían Un montón Viene Con su cremallera Yo soy un amante De estas bolsas Porque esto Lo llevas en el bolso No te ocupa nada Y en cualquier momento Te sirve para todo Entonces bueno Viene con su cremallera Que esto No es lo normal Sale completamente Pensaba que quedó Que se quedaría enganchado Esa es una bolsa Así La verdad que bastante Grandota Con las asas Es bastante chula Es de esta fibra Es de esta fibra típica De las bolsas Estas Que se plegan Y la verdad Es que está muy bien Tiene también aquí Un enganche Para cerrarla Si a lo mejor No queremos meterla En el bolsito De la cremallera Supongo que de alguna manera Doblándola Tiene también Tiene también Un bolsillo interior O como las típicas bolsas Que sirve para meterse ya dentro Después de estarme peleando Con la bolsa Un buen rato Lo que he conseguido Es como que el bolsillo interior No se dobla La bolsa adentro Como otras Y con Si queremos Cogerla así Sería Hacer esta bolilla Así O sea Doblándola Para prescindir de esto Y si no Bueno Pues doblarla en cuadrado Y aquí dentro Aquí otra vez dentro Y ya estaría Así cerrada Pero bueno Que también tiene esos dos Esos dos Ese cierre Que debe ser para Aplegarla Por si nos es más cómodo Que no andarla Metiendo aquí dentro No lo sé Porque tiene Bolsillo Yo tengo unas Que se meten Dentro del bolsillo Está el clip Y la bolsita O sea Que está Está muy curiosa Por la El relado de la revista La revista Cosmopolitan Esta sí que es más Pequeñita Tiene hace menos vueltos Y este sí que nos lo anuncia Que es Esta mascarilla Dice Mascarilla purificante De mi rebotica A mí la marca de mi rebotica Me gusta mucho Apunta bien en tu agenda El 21 de octubre En tu kiosco Conseguirás Totalmente gratis Esta increíble Mascarilla purificante De mi rebotica Dice Listo para decirle Adiós al acné De una vez por todas Bueno Luego nos dice La suscripción A la revista Entonces Van a ser Diez números De suscripción 35 euros Nos dice Este conjunto De joyas No son cuatro pendientes Pero que son individuales Dice que está valorado En 101 euros Luego tengo Telva Telva no trae regalo Y antes aún por lo menos Anunciaba el día que salía De la revista Pero es que ahora Tampoco Como no anuncia regalo No anuncia nada Pues Que no anuncia tampoco Ni siquiera el día que van a salir Viene también con una muestra Del doble serum Para los ojos De Clarins La suscripción A la revista Cuesta 49,99 Y sí que son 12 números De muy buena marca Estos tres productos De Aven Dice que está valorado En 120 euros La revista cuesta 4,50 euros Sin ningún regalo Tengo la última Que es Clara La revista Clara Viene este libro De la Patrick Jordan Y esta mascarilla Que os costaría 5 euros Pero la revista Grande De Clara Sola Vale 3 euros Entonces Por 2 euros Que te venga la mascarilla Y el librito El librito no es de los Que a mi me Llamen la atención A que voy a decir Me lo voy a comprar Pero bueno Pues seguro que algo bueno Siempre se saca De cualquier libro Y bueno Esta es una mascarilla Y esta es la marca Mi Messi Sensación No la conozco Sería Herbora Rompe esto Supongo que aquí viene Lo que es La mascarilla El papel Rompes aquí Que es el Supongo que es el líquido Que se impregne todo Y te la aplicas Mascarilla de bergamota Con vitamina C Y luego Este es el libro De la Patrick Jordan Que nos dice La dieta verde Bueno aquí también salen Algunos ejercicios Y bueno Pues un poco así De comida Un poco mas sana Unas cuantas recetas Consejos Supongo que también De Tipo de comidas Un poco mas naturales Y bueno Pues ya También lo leeremos Antes de hablar de Clara Os enseño este anuncio Con la revista El mueble El día 23 O sea el jueves Con uno de estos dos Ambientadores De Rituals Es el tamaño pequeño Pero bueno El tamaño pequeño Dice que más o menos Está valorado Unos 15 euros Dice elige el que más te guste El blanco Pone Sakura Y el verde Karma El 23 de septiembre En tu kiosco Bueno Y eso que es un regalo Que pueda estar bien Y aunque no coincidimos Ni es una revista De las que yo suela comprar El regalo es interesante Y os pudiera interesar En cuanto a la revista Puesta 3 euros Si es el regalo Y bueno Pues Clara Últimamente nos pone También mucha moda La verdad es que La parte primera De la revista Habla bastante de moda Y la verdad es que Es una moda Que está bastante bien Bastante normal Sin ser mucho de pasarela La revista que vamos En la calle La que vamos a vestir Que de hecho Por lo menos Lo que a mi más me interesa Y luego pues bueno Siempre los artículos Un poco de decoración De cuidado del cuerpo De algunas enfermedades De como combatirlas En este caso Pues ahora por ejemplo De las manchas de la piel Ahora que venimos del verano Aunque hayamos dado Utilizando protector Siempre alguna manchita O ha salido nueva O se ha oscurecido Las que ya teníamos Y bueno Pues consejos Y Clara La verdad es que Es una revista Que es muy variada Y que está bastante bien De leer Y ya está Estas son las revistas Que he comprado este mes Espero que os haya gustado Mañana sale La Hola Fashion Que es miércoles Y falta también Marie Claire Que en mi kiosco Todavía no estaba Marie Claire Siempre viene Es pendula Siempre viene la última Bueno pues Mañana a ver Que es lo que sale Entre La Hola Fashion Y la Marie Claire Si el regalo Creo que el regalo De Marie Claire Era interesante A ver mañana Que nos encontramos En el kiosco Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego Chao Gracias.